Arranquemos y vamos a iniciar obviamente con el programa número uno de la televisión colombiana que es ¡El desafío 20 años! ¿La red no es el desafío? También, también. Bueno, también, también. A ver, aclaremos, el programa número uno en la tarde es la red, el programa número uno en las noches es el desafío. Es correcto. Así es de sencillo, pero venga, vamos a iniciar el programa con la primera eliminada del desafío, que es Ana Tavera. Ay, no, entonces... Venga, cayó esta pelada de vista. ¿La de vista? Claro, aquí en las redes. Aquí en las redes, hace cuatro años, fue tendencia en redes sociales, se hizo viral porque supuestamente había abandonado a su padre que estaba viviendo, según mucha gente en Villavicencio, en indigencia, que era una persona, un habitante de calle. Recordemos ese momento y ya vamos después a la eliminación. Si él está en la calle y no se están cuidando, yo de verdad no sé cómo vas a ayudarlo porque no puedo hacer nada desde acá, porque él no se deja ayudar ni siquiera de mi familia. Entonces, este es el tema. Y qué mala hija, teniéndolo tirado, yo teniendo dinero para que él se sostenga y más con todo este tema de la cuarentena. Yo siempre en restaurantes, es decir, para que él vaya y coma todo lo que él quiera. Le pago también en un supermercado donde le dan las cosas de aseo, le dan todo lo que él necesita. Él realmente, realmente no trabaja. Bueno, ya la recordamos. Sí, ya la recordamos, pero les voy a decir una cosa y quiero hacer énfasis en esto. El que no se quiere dejar ayudar, pues no se puede dejar ayudar. Y a ella tampoco se lo puede tirar al hombro a que el hombre deje de tomar. Eso fue en ese momento, Mari, y así lo retomaste. Pero la actualidad es distinta. La actualidad es que es la primera eliminada del desafío 20 años y aquí nos cuenta gran parte de esa historia que muchos queríamos saber y que nunca la había contado y que realmente es bastante dolorosa. Dramática, dramática, esa es la palabra. Escuchemos aquí a Ana Tavera, que la entrevistó a nuestro querido compañero John Álvarez, conocido como Johncito Preguntón. Ana Tavera es modelo y comunicadora social. Nació en Cali, pero el mayor tiempo de su vida lo pasó en Los Llanos. Mi madre me abandonó a los tres meses de nacida. Ella tenía otra familia y todo el cuento, entonces me dejó con mi padre. Mi padre por intentar de pronto estaba muerta. Siempre crecí con la idea de que mi madre estaba muerta, hasta los 15 años aproximadamente que el esposo de una amiga me ayudó a buscarla. Y la encontraron que realmente estaba viva por medio de la seguridad social. Ahí me entero que mi madre está viva, la conozco, pero no tengo ningún vínculo con ella afectivo. Le pregunté por qué me había abandonado. Ella me dijo que era muy joven, que mi papá la golpeaba, mi papá era alcohólico y la maltrataba, entonces que ella tenía que buscarse la vida y que por eso se fue. Pero pues ella tenía, aparte tenía otra familia, tenía a su esposo, sus hijos, regaló a uno que es mi hermano, que hoy día no sabemos dónde está, ojalá algún día aparezca. Y mi infancia entonces fue como con mi padre, mi padre era chancero, entonces yo vivía con él, yo tuve que sufrir mucho con él hasta mayor, porque pues siempre su problema fue tenaz. Entonces yo me crié prácticamente sola, mi infancia fue en las calles, me daban comidita, me daban desayunito, pancito, en la tienda me regalaban a veces comidita, ¿sabes? Siempre. Ana estuvo muchas veces en situación de peligro. Tuve abuso sexual, mas no fui violada sexualmente. Mi padre me dejaba siempre a cuidar en diferentes lugares porque no tenía opciones, entonces me dejaba, una señora vecina ahí me dejaba, de otra ahí me dejaba. Y una vez me dejó donde un celador, un celador, una caseta, porque tenía que bajar a una finca, fue en Villavicencio, y me dice que ya, que lo esperé un momentico, que ya sube. Yo les quiero decir una cosa y recordarle a personas de cierta edad, bueno, cuando uno está después de los 50, o los 50, los jóvenes son los que tienen la misma edad de uno. Sí, ese es el límite, hay que recordarle a Patricia Silva, que ella está por esos límites, y que después de cierta edad, uno muere de las 13, y ustedes saben cuáles son las 13. Pero recordemos a los 13, los catarros, los cursios, los catarros y las caídas. Y las caídas, ¿se acuerdan? Yo siempre le preguntaba qué era cursio, pero no tenía ni idea. Bueno, los cursios, los catarros y las caídas, ya vas completando una, querida. Nos va narrando cómo estuvo a punto de morir por una de las 13. ¡Se cayó Patricia Silva! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, qué horror! La humorista Patricia Silva, hace un mes, sufrió una aparatosa caída en su casa, que por poco termina en tragedia. Una escalerita pequeñita, de esas de dos niveles, de plástico, que yo creo que toda la gente las tiene en las casas. Yo me subí a colgar la ropa, que tampoco era muy alto, la saqué de la lavadora. Yo no sé cómo, pero caí, yo quedé inconsciente. Yo caí así, todo mi cuerpo cayó así, porque uno como que trata de defenderse. Caí, guau, todo negro. Yo creo que no estaría viva, de verdad te lo digo. Primero caí de acá y luego me resorta la cabeza. Eso, el chichón, fue tan tremendo. Cuando yo reaccioné, todo como negro, pero un dolor agudo, era un dolor horrible. Acá y acá en la cabeza, yo no sé cuál, qué me dolía más. A raíz de esos dolores, Patricia decidió hacerse revisar de un profesional de la salud. Y me dijeron, tiene una costilla rota, pero hasta la semana. Me hicieron un tac y no me encontraron nada. ¿Cómo les puede llegar a parecer que llevamos varios días, varios meses hablando de los 50 años de nuestro querido Iván Lalinde? Pues resulta que llegó el momento de la celebración y el hombre se fue a cumplir uno de sus sueños, que era Turquía. Turquía, un ciudad de Turquía, que el Bósforo, que Cappadocia, que obviamente Estambul, que todo aquello, que ver aquella cantidad de gatos, que él ama a los gatos. Los gatos. Pues resulta que, ay Dios mío, ahí como dice Mari Méndez, para caerse solo hay que estar parado. Él no se cayó, pero metió la pata. Vea esto. Ahí, sobre todo una ciudad de Estambul, que ha sido protagonista en todas las épocas de la historia. Ese día nos recorrimos, que a las calles, al otro día si era el día intenso, que era el día de visitar la gran catedral Santa Sofía, pues que ha sido catedral, que mezquita. Era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, era como la celebración. Y ya al final del día, ya tarde, sigamos caminando hasta el hotel. Y nos fuimos caminando. Y en una, en un mal paso, en un segundo, pa, que te dio ese como que, ay, yo, ay, yo sentí que eso como que estraquizó todo. Y yo, pucha, ay, me jodí el tobillo. Pero apenas apoyé el pie, como que dije, bueno, lo puedo apoyar, no me fracturé, porque el susto mío era una fractura, ¿no? Y yo como, pucha, es que esto va al otro lado. En un segundo le pasaba a uno todo por la mente. Pero apenas apoyé y dije, no, puedo caminar. Y yo, no, fresco, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Cuando llegué al hotel, lo primero que hice fue, por favor, me subí a la habitación, hielo, mucho hielo. Y, ¿está bien? Y yo, sí, sí, sí. Apenas subió el señor paramédicos, porque era una bolsita de hielo, me dijo, ¿puedo ver? Y yo, claro, y el diente mío, eso estaba muy inflamado. En el hotel había ambulancia, tres paramédicos, un enfermero, o sea, todo. Y yo decía, qué afortunado, Dios mío, eso es una bendición. Y bueno, me revisaron como hasta las tres y media de la mañana, estuve en ese bolsillo. Y yo decía, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo? ¿Será que estoy fracturado? ¿Será que tal cosa? Claro, se llena de nervios ahí, hay que dejarlo reposar, pero no es fractura. Si fuera fractura, yo no lo podría tocar. Yo, me pucha, yo, todo es mental, todo está en la mente, todo está en la mente, todo está bien. Yo miraba yo, van a estar bien, hielito, antiinflamatorio, quietud. Entonces, al otro día, nos tocaba el recorrido por el Bósforo y nos tocaba ir al Gran Bazar, que era una patoneada brava. Yo no me daba un paseo tan delicioso. Conocer otra cultura, disfrutar la comida, disfrutar tanta historia. Es que a mí me impresionaba ver a cada paso que dábamos. Yo decía, por este estrecho del Bósforo ha pasado de toda nuestra biografía. Lo primero que hago es voy a la clínica, me tomo radiografía, me dio un fisioterapeuta. El fisioterapeuta me pone muletas. Entonces, mira, no, eso con bastón no funciona. Tenemos que inmovilizarlo para que pegue bien de verdad. Entonces, vamos a inmovilizarlo, me puse una venda. Muleta me mandó a hacer una resonancia magnética y ya estoy en fisioterapia. Claro, hay que hacer todo el tiempo, todo el tiempo hay que hacer unos ejercicios. Se llaman ejercicios de propriocepción. Les voy a echar un cuento. Imagínense que yo cuando me fui de viaje en diciembre, me metí a una aplicación de citas allá. ¡No! Sí, allá, allá. Yo también he hecho lo mismo cuando salgo del país, pero nunca me va bien. Cuando salgo del país, eso me escribió, es impresionante, me escribió de todo. ¿Pusiste foto? Puse foto, puse todo, mijo. Y yo no fui capaz de encontrarme con nadie. Eso me decía, cuando estaba en París. ¿Te daba miedo? Sí, me daba mucho, mucho miedo. Pero les tengo a una actriz que no le dio miedo, se trata de Mónica Pardo. Encontramos una peluca. ¿Mónica Pardo? Mónica Pardo. Investigar las cosas para saber bien de qué se tratan. Entonces, concretamente, estuve en Tinder como en el 2016, me tomé como tres cafés con personas y no digo nada. El año pasado, yo llevaba soltera tres años y mi prima me dijo, oye, no te queda Bumble, que eso ya está inventado, eso es súper fácil, además después de la pandemia, pues es como tan común y no sé qué. Y yo dije, bueno, me meto y me metí en esa época como, es que no duró mucho, la verdad, es que duré como tres personajes interesantes, pero uno leyó mi libro, ¿no? No espero casi nada del amor, el libro que publiqué el año pasado. Y me dijo que quería usar como unos recursos narrativos que yo usaba y que quería plagiar unas partes, y yo le dije, ¿perdón? Obviamente, con aquel personaje jamás volvió a hablar, pero Moni siguió buscando el amor. Otro era un argentino, muy churro, muy buena gente, pero al final era como un poquito bruto porque tenía novia, entonces me di cuenta quién era la novia, me di cuenta que le he dado likes en Instagram, bueno, estaba viviendo como una vida paralela y yo me di cuenta rapidísimo, como a la semana. Lo enfrenté y me dijo que sí, y me dijo que le iba a echar. ¡Sí! ¡Cómo no! Y luego me dijo que le había echado, y no le había echado, mejor dicho, esto fue, creo que fue como una experiencia muy desagradable. Esto de la sinceridad es muy importante. Así que a finales del año pasado, la actriz decidió, nuevamente, se inscribió en otra aplicación, que mensualmente le costaba 40 dólares. Pero era como muy exclusiva, me parecía que era un poco elitista, yo decía como, bueno, no sé, no sé, había amigas mías que estaban ahí, yo, bueno, por curiosidad, te hacen una evaluación, porque hay que pagar y no es barato. Te metes y estás viendo y es hasta raro porque ves como gente montada en aviones privados, gente que es como muy famosa y está ahí, pero ninguno era colombiano. Hablé como con 11 personas, me sentía, me hubiera dicho. Y era gente súper interesante, todo era en inglés, claro, menos uno, uno no era en inglés porque era un colombiano que vivía en México, como si hubiera ido a un bar y hubiera hablado con mucha gente esa noche, pero al final nada, porque ninguno vivía acá. También encontró de todo. Los perfiles son muy particulares, había uno que tenía una foto de él con un, tipo al lado, estaban abrazados y él le estaba dando un beso a una chica, con lo cual era una invitación a una relación poliamorosa, pues claro, yo no di like porque no me interesa, que no lo juzgo, pero no me interesa, me parece muy abierto, ¿no? Había otros que ponían en su descripción de perfil, soy un hombre felizmente casado, estoy en una relación súper seria con mi mujer, fotos con la mujer y todo, y necesitamos, no, queremos a alguien que se le mida a esta relación, que es una relación abierta. ¿Yo? No. Había uno de los con los que hablé, Raya, que era un gringo, que ese estaba en Santa Marta, que las fotos eran súper pro, súper bonitas en la aplicación, y después lo vi en Instagram y era como otra persona, yo decía, pero... Así que hace unas semanas... Mi conclusión es que a mí me gusta la modalidad presencial, que me inviten a salir, soy un poquito más tradicional, que me inviten a salir, que los pueda conocer de una en persona, de pronto que la vida me lo traiga de alguna manera, que no sea yo buscándolo en una aplicación, pagar para ir a levantar, o sea, no, momento, no sé, vives en donde vives, ya. La relación que yo quisiera hoy en día, más que nada es con alguien que me acompañe, que yo no lo necesite, porque tú no debes necesitar a la persona, sino alguien que, sí, que se la lleve bien contigo, que te apoye, que puedan ser un buen equipo. En conclusión, Nati, las aplicaciones de citas no son a mí. ¡Niña! ¡Niña! Yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo prefiero conocer a la gente en persona, una persona que de verdad uno sepa quién es, de dónde salió, que la gente lo conozca, porque hoy en día, Frank Solano, te voy a echar un cuento, nosotras las mujeres hemos decidido protegernos, e invito a más mujeres a que se unan también a esta iniciativa. En redes sociales se ponen muchas fotos entre mujeres de hombres que han aparecido en estas aplicaciones y preguntan, oigan, ¿alguno de ustedes lo conoce? Vea, ahí ha salido hasta ex convicto, de ahí ha salido hasta ex convicto, mi amor. Entonces es bueno que cada vez que hablen de un hombre, ¡Ey! Salí con un man y resulta que el man me salió yo no sé qué, boletelo, ponga la foto. Mari, pero venga, entonces ustedes lo que tienen es una comunidad de segundas oportunidades. Pero hablando bien del tema, ese es el nuevo cupido, a mí me explicó Carlos Vargas, que es esta falta de modernidad, ya nadie te hace una cita ciega, tú tienes que conocer a la gente en redes, vibra con el Bitcoin. ¡Oye!